Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo usar la herramienta Merge Vértices, que significa fusionar vértices. Y en su mejor detalle, Merge Vértices to Sender, que es fusionar o unir vértices al centro. Y les voy a explicar en qué consiste. Estoy diseñando un objeto donde los vértices, acá yo tenía 3 vértices por la creación propia del modelado que estoy haciendo. Y acá veo que tengo 3, 1, ya, así está, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Entonces quiero fusionar estos 3 vértices a un solo punto. Simplemente me ubico ahí, selecciono estos 3 vértices, presiono tecla Shift, clic derecho, sin soltar voy a Merge Vértices, que es fusionar vértices, luego Merge Vértices to Sender, que es fusionar o unir vértices al centro. Cliqueo y ven, me doy cuenta que se ha fusionado a uno. Entonces sigo con los otros vértices, entonces sigo con los otros vértices, Shift, clic derecho, subo y subo. Shift, selecciono, clic derecho, Merge Vértices, Merge Vértices to Sender. Acá me parece que me he pasado, un CTRL Z, porque no he deseleccionado el otro, el vecino. Entonces ahí siempre hay que darnos cuenta que esta selección está hecha solamente en los propios vértices que quiero fusionar. Y ahí lo vamos viendo, Shift, Merge Vértices to Sender, y aquí lo mismo, Shift, Merge Vértices to Sender. Bien, y así van haciendo, si ya tienen práctica y no quieren realizar estos pasos, simplemente seleccionan, esto presionan tecla G, porque se ha quedado grabado que estoy usando este comando. Entonces selecciono, presiono el tecla G, y ya saben que con el letra G va a repetir la operación que han estado realizando anteriormente. Entonces ustedes revisan si su objeto está quedando. Y si quieren practicar, seleccionan, Shift, clic derecho, Merge Vértices, y Merge Vértices, siguen uniendo o fusionando los vértices. Seleccionan, Shift, clic derecho, Merge Vértices, Merge Vértices to Sender. Otra vez seleccionan, Shift, clic derecho, Merge Vértices to Sender. Seleccionan, presionan tecla G, y listo. Bien, espero que les haya servido este pequeño video de cómo fusionar los vértices con Merge Vértices to Sender. Les quiero también decir que estas opciones de Merge Vértices dependen de algo importante. Que ustedes, cuando van a colocar en el Merge, y si no se les fusiona, puede ser porque la medida, por defecto ustedes la van a tener en otra, pero la medida acá, yo le puse a 1.8. Como quien dice que agarre esa distancia, entonces le dan a aplicar y va a ir jalando el programa esos detalles. Bien, ahora sí, espero que les haya servido. Hasta luego.